Hola, ¿cómo están? Les voy a hablar de la medformina, que ahora le están haciendo mucha propaganda de que es muy buena. Siempre recuerden que para tomar estas cosas deben consultar con su médico y deben estar controlados por su médico endocrinólogo o médico clínico. A la medformina se la usa ahora para los que tienen problemas de diabetes tipo 2. La medformina ayuda a que la glucosa se asimile bien, a que se use bien la insulina. Después aporta mucho para la pérdida de peso y según dicen para la protección cardiovascular. Ahora, hay otras cosas que dicen que afecten la vitamina B12, es decir, que no se asimila bien, se tiene que controlar bien, tiene que decirle eso a su médico. Y les recomiendo que el huevo tiene mucha B12 o pueden suplementarse o consulten con su médico. Después dicen que puede causar algunos otros problemas, es por eso que se debería consumir un mes, un mes y medio y después ver de mejorar la dieta para no tener que estar consumiendo estos remedios. Nos vemos en otro video, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!